Todo, todo es con flores hasta las letras. Todo, absolutamente todas las silletas son con flores. Tú, si fueras silletero de Santa Elena, participarías en la categoría infantil. Bueno, vas a probar esta que se llama Conchita y son flores comestibles. Gracias. De una. Me sabe mucho a limón. Una gallina. Mira, esa que tiene como el pespueso rojo se llama pisco. Esa que se acabó de levantar. Por despeinada. Sí. Mira nuestro cultivo. Y mira que el cultivo hidropónico funciona solo a base de agua y de nutrientes. Y soy chiquitita porque mira este cristo. Nos vamos a conocer el hotel, la posada Misa Bernarda, por si se quieren quedar a dormir aquí en el corregimiento de Santa Elena. Este es un espacio para toda la familia. Mira que hay espacio para los niños, para que aprendan sobre cultura antioqueña, silletera y paisa, para que recorran estos jardines y estos senderos tan hermosos. Y también tenemos el servicio de hospedaje, como tú lo mencionaste. Como a Juan, a ustedes les hago la invitación a que conozcan la Fundación Jardín de los Silleteros, un espacio que no se pueden perder en esta feria de flores que ya va a comenzar. Cordialmente invitados. Por aquí los va a estar esperando la berriondita del Jardín de los Silleteros. Jardín de los Silleteros